Otra vez ando bien grifo, loqueando y ando de nuevo No quiero agarrar el rollo, me gusta andar en el fuego No me preocupo de nada, tengo cerebro de acero Cuando tenía quince años, levanta el primer avión Con humo desconocido, pues fue mi primer jalón Pero hoy al paso del tiempo, piloto canabizó Con la sesna de la crónica, comienza el levantón Levanta en unos minutos, como el acapulco gol Te deja bien tranquilito, y el cerebro zumbado También piloteo en primera, con la CUS vuelvo seguido Me deja con gran fineza, si rompo aires con estilo Un aterrizaje lento, mi pecho bombea macizo De la antica colombiana, me he dado unos toques sol Con la red de Panamá, me olvido de los transbordes Para viajes turbulentos, las Turbo Power señores Bloqueo todito el día, y no me pongo chillón De todo tipo de mota, toques ya me he dado yo Saquen mi churrón de Jairón, pa' terminar la canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!